Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Llevamos cinco meses de subida, casi seis. En realidad cinco meses, desde finales de octubre hasta ahora, que han pasado más o menos 20 de octubre, octubre a marzo, unos cinco meses. Y estamos un poquito despistados. ¿Por qué estamos un poquito despistados? Fijaos, este es el gráfico de Bitcoin. El gráfico de Bitcoin, después de varios meses tocándose los huevos, a finales de octubre empieza a subir. Y nos pasa aproximadamente de los 26.000 y llega a los 74.000, más o menos, y ahora tiene una parte correctiva. Pero bueno, ha multiplicado por, podemos decir, casi por dos y medio, por lo menos, casi por tres, con muy poquita corrección. Entonces, nos vamos a algunos que nos habéis pedido que, por ejemplo, este es el gráfico de álgebra. Fijaos, octubre. Entonces, este, exactamente el 8 de noviembre pega el primer petardazo. ¡Pum! Fantástico. Ya hicimos algún vídeo, hablando de ellos. Y ha pasado de 0.007 a 0.035, un por cinco. Luego corrigió. Y un segundo movimiento, que lo ha llevado aproximadamente al 0.045. O sea, ya está aquí cayendo. Entonces, este ha ido bien, ¿vale? Ha ido bien porque, en realidad, ha pasado de 0.008 a 0.028. Esto es un por tres y pico. Tres y pico. Con una subida buena, ¿vale? Pero ya tiene dos impulsos de subida. Pues si nos vamos al histórico, pues es que tampoco es que haya hecho gran cosa. En realidad, está a tomar posa. Y en realidad, estos son los típicos valores que dices, tengo el 47% en mercado, 20 millones total. Pero claro, si hubiéramos, si lo sacásemos al precio que salió originalmente, a 0.10, valdría 75 millones. Ahora está en 20. O sea, que es lojete. O sea, valores que son, entre comillas, fantásticos, pero que nos da la sensación de que este primer movimiento ha durado poco. O sea, que como que esperábamos más, ¿no? O sea, no nos da esa sensación. Aquí tenemos en VEX.C. Y la estrategia que se ve bastante interesante. Sobre todo, la de compra. Fijaos, ¿qué nos viene a decir? Compra cuando el RSI en gráfico diario esté por debajo de 30. Esta zona de aquí es compra. Y justamente los mínimos que tocó en febrero, del 2000, en febrero, el 4 de febrero, 3, 4 de febrero, también es compra. Pero, o sea, tiene mucha fortaleza de subir, pero también mucha fortaleza de corregir. O sea, hay una sensación como de que están, o sea, de que no es sostenida esta subida. Porque fuerte corrige, fuerte corrige. O sea, como que están colocando papel. Y no hay mucha confianza en los proyectos. Siguiente que también nos habéis preguntado muchas veces, Artificial Ali, Artificial Liquid Intelligence. Hay 10.000 millones de toques. Estirculación solo el 36%, 341. Pero claro, esto es un proyecto. En abril del 22 estuvo aquí a 0,14. Ahora está aquí a 0,08. 0,09. Y ahora llegó a 0,06. O sea, decreciente. O sea, que da la buena, pero no da mucha historia. No sé, esto es como muy raro. 300, en teoría, con el precio máximo, debería de ser un proyecto de 1.400 millones. Tenemos un proyecto de 340 millones. O sea, y no está como... O sea, debería de estar más arriba y no lo está. Sacamos aquí en Mexte. A ver si nos da un poquito la sensación. Lo que tenemos aquí. Esa es un poco extraña. La sensación que nos da. Fijaos, aquí ni siquiera llega al mínimo. Pero bueno, da un poco parecido el gráfico al final. La zona de sobreventa es clara de compra. Y la parte de arriba... Lo que sí que es verdad es que en el mercado alcista, cuando llega a sobreventa, se puede comprar. Pero tampoco da mucha sensación. Si le damos un gráfico semanal... Pues nos da niveles, nos da niveles en semanales. Cada venta en la zona de compra es esta. La zona de venta es la que pasó el otro día. Pero... O sea, todo está como en movimientos muy bruscos y caídas muy bruscas. O sea, pum y da. De repente se cae y... Y no tenemos... No sé. Es decir, nos da niveles. Este sería un poco el nivel de compra. Aquí. Entre 0.03 y 0.03, 0.03 y medio. Aquí tampoco sabemos dónde tenerlos. Se supone que en esta zona donde está es una zona de compra. En la media de los 200 es una zona de compra. 0.023, más o menos. Aquí tendríamos este nivel. 0.03, 0.035. Otro más. Tendríamos aquí. Manta. Desde que salió... Salió esta, salió en... Pues... 3.000 millones. Es que vale ya tres mil millones. En circulación, solamente 800. Claro, es que... ¿Cómo rascamos esto? Ya ha subido un 37% desde que salió. Pues son tres mil millones. se merece la pena 3.000 millones Manta Network está en un montón de exchanges está en 3.0 y ha llegado máximo al 4 aquí ya está rebotando pero no nos da tenemos aquí otro este es un gráfico de 4 horas no da no da tengo una sensación rara tengo una sensación de que este impulso ha durado mucho menos de lo que debería de durar parece que estamos esperando al halving para seguir subiendo vamos a sacar un gráfico de 4 horas si nos dice sitios donde comprar sería toda la parte desde que ha empezado a cotizar que lleva más o menos 2 meses cotizando nos dice aquí donde comprar pero pero ya con una capitalización de 3.000 millones ¿a dónde vamos? que tampoco es que o sea con una capitalización tan alta ¿a dónde vamos? esto sería un poco la parte de arriba y esto sería la parte de abajo pues sí pues se puede comprar en la parte de abajo para vender en la parte de arriba comprar más o menos en 2.5 para vender en 3.5 tienes ahí un margen pero no da sensación el otro es que también nos dijeron Gamium ¿vale? 45 mil millones de tokens en circulación menos de la mitad este vale 31 si te vas al gráfico fijaos el gráfico sale en abril del 22 llegó a valer 0.11 0.01 o sea que son más o menos 450 millones y ahora está acá en 31 muy abajo tuvo otro pico en marzo de este año perdón en marzo del 23 pico en la salida abril del 22 pico en marzo del 23 y ahora pico pico ahora pero pico ya ves tú 0.10 o sea que sí que ha subido todos han subido desde octubre muy bien todos han subido 0.0004 a 0.0011 o 0.0012 que se han obligado por 3 pero se han o sea en cuanto bitcoin no ha tenido fuerza se han desenfondado o sea esta segunda subida estamos aquí se han venido todos abajo o sea la mayor parte de los altcoins se han venido abajo pero abajo literal a ver si tú ves el gráfico diario a ver que sale o sea da una sensación rara y la sensación de que veis esto o sea esto está en la subida desde octubre vale ha subido un montón pero en cuanto no ha habido fuerza se ha hundido como una cosa mala o sea nos da la sensación de que este mercado alcista no sé si hay miedo detrás a la SEC que mande a la mayor parte de las criptomonedas como security si le meta pollones a todo pero tenemos sensación de que por la parte de bitcoins y algunos memes el resto está como que sube sí pero en cuanto las cosas se dan un poco torcidas se va a tomar por saco o sea tenemos una sensación mala entonces veremos si con el halving se recupera el mercado pero desde luego nosotros desde nuestro punto de vista salvo bitcoin ethereum y poco más no tocaríamos muchas más cosas de estas que tienen capitalizaciones altas porque al final sí parece que hay mucho margen de recorrido pero los gráficos y los históricos y las correcciones y tal nos demuestran que no que la mayoría no van a salir adelante este que es alia artificial liquid intelligence que daría fantástico pues tiene tres máximos aquí de crecientes pues esto no habla bien el manta este ya salía con 3.000 millones pues ¿qué margen hay de mejora? este jueguito que parecía fantástico pues tiene tres picos de crecientes en la que parece que nos ha colado un gol hombre y claro es que si compro un proyecto que vale 3 millones 5 millones 10 millones pues vale o medio millón o un millón 15 millones pero si me voy a un proyecto que me sale a 300 sin haber hecho nada ¿qué margen tengo yo? poquito entonces no sé nos quedamos con bitcoin que es de momento la única que está medio clara el resto asusta un poquito cuando sube sube pero cuando baja baja un montón y prácticamente pierde todo lo subido no merece la pena un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomoneda todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros más una hora de coaching gratis nuestros cursos de trading trading de criptomonedas cómo armar estrategias de trading cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia cómo elaborar un diario de trading estrategias con Fibonacci y HMA estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías 28 cursos 99 euros un año validez pues todo este año y el año 2024 escríbenos a tallardeinversión arroba gmail.com tus datos de contacto nombre y apellido y te damos de alta y ahora vamos al vídeo principal a tallardeinversión